Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza en Área Flores. En esta ocasión, en esta pequeña guía o guía rápida, vamos a ver cómo realizar la instalación del plugin OCS Inventory en nuestro Helpdex GLPI, pues para traer todo el inventario que ya hayamos realizado con nuestros agentes de OCS Inventory. En nuestro OCS Inventory lo tenemos dentro del mismo servidor, en esta ocasión nuestra misma máquina virtual. Tenemos solamente un equipo inventariado, que en este momento es mi celular. Vamos a ir a GLPI, vamos a ir a Plugins, vamos a ver listado de plugins, vamos a encontrar el de OCS en la parte izquierda, damos clic en el botón de descargar, seleccionamos la última versión de acuerdo a la versión del GLPI que tengamos, la última versión del GLPI 9.2, pues todavía no está la versión de ese plugin para esa versión, damos clic derecho, le damos copiar dirección de enlace, vamos a nuestra máquina, vamos a realizar la descarga, luego que realizamos la descarga, descomprimimos el archivo, luego movemos esa carpeta, a una carpeta, a una carpeta, bueno, acá varios partidos de OCS, o servidor de instalación, OCS Inventory, guión 1, punto 3, punto 3, OCS Inventory NG, bueno, me faltó algo importante en NG, listo, ahora estamos para el bar, 3, donde tenemos la instalación de nuestro GLPI, en ella encontramos una carpeta que se llama Plugins, la vamos a mover ahí, pero vamos a mover con el nombre OCS Inventory NG, Inventory NG, listo, luego de ello vamos a cambiar los permisos de esa carpeta de OCS Inventory, para los permisos para que el GLPI lo pueda leer, va a 3, pero luego HTML, GLPI, Plugins, OCS, le he hecho un método mal escrito, listo, después de realizar los permisos, vamos a la carpeta o nuevamente a la instalación de OCS, le damos F5, vamos a ver que ahora me aparece el plugin, le damos solamente a instalar, después de instalar, vamos a activar, listo, luego vamos a ingresar al plugin para realizar la correspondiente configuración de nuestro servidor de OCS, vamos a agregar un nuevo servidor, y en esta parte de la configuración, vamos a ingresar el nombre del servidor OCS, digamos, servidor local, porque podemos tener varios, el host, vamos a dejar localhost, o 127.0.0.1, realmente me interesa más tenerlo esto, la base de datos llamado OCS, el usuario, puede ser cualquier usuario, pues que tenga acceso a la base de datos de OCS, para ser más seguros, utilizamos el usuario root, y la contraseña que tengamos definida para ese usuario, cabe resaltar que si el servidor de OCS, está en otra IP, dentro de nuestra LAN, o en cualquier otro lado, se debe permitir, que la IP del GLPI, pueda consultar la base de datos, eso se hace dentro de tc, mi, o my.cnf, o cf, no recuerdo muy bien, y adicional a eso, se debe permitir, dentro de la configuración de la base de datos, dentro del MySQL, pues María debe, permitir, que a esta base de datos, se va a tener acceso, desde también este host, porque o si no, nunca vamos a tener conexión con nuestro host, la vamos a hacer agregar, listo, vamos a continuación, me dice que ya se, ya se agregó, servidor local, vamos a realizar una prueba, bueno, me dice que, hay una configuración inválida, dentro de los OCS, vamos a irnos para los OCS, vamos a ingresar a la configuración de los OCS, vamos a buscar, tres, tres, cuál es que me dijo, que la, tres deleted, vamos a buscar esa, esa configuración, vamos a buscar, tres deleted, vamos a buscar acá, tres, no está acá, acá estará, mirela acá, damos ok, damos update, ahora, damos nuevamente text, salgamos a con segundos, nuevamente text, cf5, listo, no sé que en ese momento ya tenemos conectados a nuestro OCS, pero, vamos a ver si tenemos inventario, vamos a ver inventario, si tenemos alguno, no tenemos en ese momento ninguno, que debemos de hacer, traer el inventario que tiene el OCS Inventory, obviamente eso lo podemos automatizar, ingresamos a nuestro servidor, uy, no, hice por el lado que no era, bueno, utils, OCS Inventory, vamos a importarlo, vamos a importar nuevos computadores, acá los tenemos, mire acá que ya tenemos nuestro equipo, le vamos a importar, como vemos, me dice que ningún computador de los que se importaron, aplica con una regla, para ello nosotros, debemos de activar estas reglas dentro de nuestro GLP, vámonos para acá, la configuración de los OCS, vamos a hacer, vamos a hacer acá reglas, cierto, para asignar un elemento como tal, vamos a ver que encontramos acá una, no está activa, vamos a activarla, listo, vamos a otra de acá, en Utilities, a ver si nos falta algo, normas de importación, a ver si tenemos alguna, ahí está activa, bueno, ok, ahora si volvamos nuevamente, a importar esos computadores, bueno, los equipos realmente, vamos a importar, nuevamente, importar, uy, me sigue apareciendo que, los computadores, no han sido validados por ninguna regla, vamos a ver que está sucediendo, vamos a ver nuevamente a Computers, no está acá, ok, Utilities, normas de importación y vinculación de los equipos, reglas para asignar un elemento a una entidad, probar, un segundo, ok, bla, 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 ahí está todo, el OCS tag puede aplicar cualquiera OCS server no aplica listo, ahora si vamos nuevamente a realizar el inventario importar 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 ahora si se me va a aplicar la regla que active, ahora si vemos que ahora si me trajo los computadores vamos a ver así computadores de inventario y vemos que efectivamente ahí lo tenemos, me hacía falta solamente activar la regla o el filtro que me decía bueno cuando me traiga ese servidor hacia que entidad se va porque recordemos que GLPI puede funcionar como un helpdex para múltiples para una multi compañía entre comillas digamos que la compañía tiene inmensa y tiene varias áreas o varias departamentos de TI en diferentes ciudades o ubicaciones acá ya lo tenemos, ingresamos ya tenemos la información de nuestro equipo, se puede simplicar como te menciono con el de forma automática para que se haga una simplicación de forma automática vamos a ver que acá ya tenemos el de forma automática elementos asociados dispositivo van a ser un computador listo, acá lo tenemos si ven, entonces de esta manera podemos asociar o cargar el plugin de OCS espero que este video te haya sido de con mucha utilidad de las demás cosas pues te le dejo que tu investigues y pues practiques realmente la práctica hace el maestro recuerda que la manera que nos ayudes es dándole me gusta al video compartiéndolo suscribiéndote al canal porque no vale así que nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto perdón